Hoy estamos compartiendo en la Red Colombiana de Negocios con los empresarios en la Feria de India. Es una actividad donde usted podrá participar con su familia y degustar, conocer y aprender de esta cultura. Estamos en el Museo Chico compartiendo de esta bella experiencia. Te esperamos en la Red Colombiana de Negocios donde usted tendrá la oportunidad de compartir su inventario de productos y servicios con más emprendedores. Consulte en nuestra página web www.redcolombianadenegocios.com En Whatsapp en el 314-472-5762 En Twitter como RedColNegocios Y en Facebook nos encuentras como Red Colombiana de Negocios. Participa en nuestros encuentros empresariales y las diferentes actividades que tenemos para ti unido con otros emprendedores. Gracias. Gracias. Gracias.